Fluye en mí Santo río de Dios Ven aquí Y llena mi corazón Haz en mí Lo que tengas que hacer Fluye en mí Santo río de Dios Fluye en mí Santo río de Dios Ven aquí Y llena mi corazón Haz en mí Lo que tengas que hacer Fluye en mí Santo río de Dios Quiero más Quiero más Quiero más De ti Jesús Y llena mi corazón Espíritu Santo Cúbreme 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 Santo río de Dios Más Número Cúbreme Cúbreme ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!